Somos ciegos, prisioneros, queriendo siempre escapar de la cárcel de los miedos, pero no queremos soltar. ¿Seguimos con dependencias de mentiras y qué dirán? Actuamos con inconsciencia, complaciendo a los demás. Hay quien busca estar huyendo de los gritos y los enfados, sin saber que lleva dentro su prisión a todos lados. Hay quien reniega del camino que le tocó transitar, pero no sabe que el destino lo construimos al andar. Si no quieres ser cautivo, si quieres tu libertad, suelta apegos, suelta lastres y empezarás a volar. Pues vivir en lo seguro muchas veces es prisión. Sé audaz y suelta el yugo de tu zona de confort. Que de prisiones nos matan, nos rellenan el corazón, pero solo tú tienes la llave para salir de tu prisión. Suelta celos y suposiciones, sé tú mismo sin pensar, deja aquello que te carcome y echa tus redes al mar. Gracias. 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 Gracias.